Nosotras con la información, campaña por el derecho a la información, derecho clave para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, sus pueblos y comunidades. ¡Ay, Francisca! ¿Qué crees? Ayer vinieron unas personas a pedirme dinero para registrar mi hija en las becas de bienestar. No me alcanzó para cubrir lo que pedía. Estoy preocupada porque ahora no sé si este año mi hija tendrá su beca. ¡Híjole, Juana! Pues fíjate que a mí me pasó lo mismo con mi Pedrito, ¿eh? Y le pregunté a mi tía, la que trabaja ahí en la oficina de gobierno. Ella me dijo que todos los programas sociales que se ofrecen son gratuitos porque son nuestro derecho y vienen del dinero público que aportamos como sociedad. Mi tía también me explicó que es obligación del gobierno mantenernos informadas sobre los apoyos. ¿Ah, sí? Por ejemplo, mira, ¿sabías que es un delito que las autoridades te pidan dinero o tu voto electoral a cambio de inscribirte a un programa social o dar seguimiento a tu beca? Tampoco puede negarte el acceso a un programa porque hayas votado por otro partido político, pues que no quedó en el poder. ¡Ay, Francisca! Cuidado, Juana, no firmes documentos sin conocer para qué serán utilizados, ni entregues tu tarjeta de beneficiaria a desconocidos. Acuérdate, tienes derecho a conocer cualquier cambio que ocurra con tu estatus o con las fechas y formas del programa social. ¡Ay, manita! No sabía todo esto. Muchas de nosotras tenemos dudas de los apoyos y no sabemos a quién o dónde preguntar. Lupita me dijo que el gobierno tiene la obligación de darnos información clara y oportuna sobre los programas sociales, aun cuando no seamos beneficiarias. Lo que sí es que hay que estar bien pendientes de qué secretarías federales están a cargo, porque luego ves que cambian de nombre cuando entra una nueva administración. También podemos hacer solicitudes de información a las unidades de transparencia de cada autoridad. Tengo una idea. ¿Por qué no nos juntamos todas en mi casa para nuestras dudas sobre los apoyos? Después podemos ir a los programas sociales que están en la cabecera municipal. Sí, yo me apunto. Ahí nos vemos. Informadas, podemos exigir nuestros derechos. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Gracias por ver el video.